Hay una combinación interesante que es, por un lado, la nostalgia de una clase que pierde su hegemonía. Que es lo que estaba pasando en las décadas del 30, 40, ¿no es cierto? En el 20, 30, 40. La nostalgia de una clase que desaparece del mapa social como clase dirigente que empieza a desaparecer. Y por otro lado, una mirada crítica también de ese mundo en tanto mujer. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros hablamos de liberales, hablamos de conservadores. Pero en realidad de lo que estamos hablando es más bien como de matices frente al cambio o de posturas más o menos cercanas a la iglesia, digamos. Pero no estamos hablando de gente que está pidiendo cambios sociales radicales ni cambios políticos radicales. Yo creo que ese proceso se gatilla socialmente cuando comienzan a aparecer sectores, producto de la educación, como te decía antes, que no necesariamente tienen la misma visión del mundo de la clase dirigente. Y que por lo tanto comienzan a ser partidarios de un liberalismo político más eficiente, comienzan a ser socialistas como Reca Barren, comienzan a ser anarquistas también, comienzan a tener una visión distinta sobre cómo se tiene que organizar el trabajo y comienzan a protestar contra esta especie de cúpula de cristal en la cual se ha ido aislando la clase dirigente desde lo que se ha dado como el inicio de la República Parlamentaria, que no era propiamente parlamentaria, en 1891 después de la Guerra Civil. Y en la pérgola misma, ahora ya la gente dice que es una obra con contenido social, pero al principio no, la gente no se daba cuenta. Y Hugo Miller me decía, es tu obra más revolucionaria porque la gente aplaude a veces contra sus ideas, no se da cuenta que tú estás criticando cosas. Claro, critico muchas cosas, entre otras la principal crítica es que la clase alta aliada con los políticos pasan a llevar la gente trabajadora a los obreros. Y eso se puso muy de relieve con la versión que hizo Andrés Pérez en la estación Mapocho, aunque yo siempre me documento mucho con las obras. No solamente iba a hablar con la florista, iba a hablar también con la gente de La Vega, las mujeres que venden ahí, que tienen sus puestecitos. Y una me echó, igual que echaron al regidor Gutiérrez, porque no le compraba, yo estaba ahí para escuchar lo que hablaba con la vecina. Y al final empezó con señorita linda que me iba a comprar y después me dijo, córrese si acaso no va a comprar porque me está perjudicando las ventas. Yo tiendo al humor, o sea, escribir comedia, y comedia no es tipo farsa como se escribe en Chile, sino me han dicho mucho que yo escribo comedia estilo Oscar Wilde. El hecho es que yo tuve que ser mamá y papá de mis cuatro hijos, o sea que tenía que ganar la plata también, además de... y todos me dicen, ¿cómo lo hiciste para escribir teatro? Y todo lo que significa, lo que tú me estás preguntando. Y la respuesta es, trabajando el doble, o sea, uno se las arregla. Lo importante es que si uno tiene una vocación, la vocación es muy tiránica, o sea que tú buscas de qué manera sabes adelante, pero yo sigo escribiendo hasta el día de hoy. Y para mí, no escribir me podría causar hasta estrés. Desde entonces estoy sola, pero no en paz. María Nadie, que es justo el nombre, María Anónima. María entre mil Marías. María Nadie, en una gran ciudad, en la capital, es una plumilla de vilano, esa cosita infinitesimal en el aire, una nada. Se vive en una pensión. Del sueldo se hacen unos pequeños montoncitos, para la patrona, para la farmacia, para la locomoción, para juntar el mes que viene con otro montoncito y comprar un género para una pollera, que hace mucha falta. Y se va a la biblioteca, porque gusta mucho la lectura, pero los libros son muy caros, y caminando como autómata, 40 cuadras diarias, se ahorra el dinero del colectivo, y se puede alguna vez ir a un concierto o al cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!